Una investigación de campo, que le sirve a la Argentina que es una poste para las Naciones Unidas como institución multilateral. Bueno, yo hice eso y lo terminó referendando en un decreto, el doctor Néstor Kirchner, Plan Nacional de la República, donde se empiezan a descubrir a través de esa investigación los diferentes tipos de conductas discriminatorias, de estos que te estoy hablando yo, que antes había una ley que estaba en el Instituto, pero no había el fundamento de la política pública contra la discriminación. Bueno, ahora sabemos a través de investigación la discriminación por género, en la sub-temática de género tenemos violencia del género, ahora se está discutiendo feminicidio, por ejemplo, o por ejemplo trata de personas que en la mayoría de los casos, el 90% de los casos son mujeres y niñas, y también hay algunos niños, digamos, pero generalmente es un tema del género, o el género en el tema laboral también discriminada a la mujer, porque hay todo un, ¿cómo se puede decir?, un prototipo creado de mujeres, altas, blancas, rubios, azules, digamos, entonces, todo lo que no están en ese tipo de mujeres, que no pueden hacer un trabajo, o sea, los medios, los medios masivos de comunicación también pidan valores culturales sobre esos temas, ¿no?, inciden sobre una sociedad. Bueno, nosotros estuvimos hoy partiendo unos cuadernillos para los medios sobre la forma de expresión que deberían tener los medios, digamos, este, doy algunos casos, digamos, en algún tiempo, en algún medio amargista de los, de las canales por cable, y, por ejemplo, en las informaciones y así, porque la persona que delinquió a su vez era un cidoso, persona con bioticidad, no un cidoso, este, o mataron a cuatro personas y un boliviano, ¿qué tomo de eso?, ¿estamos hablando de ser humano?, o, por ejemplo, otra terminología, por ejemplo, si, la mató, el esposo, o el esposo, el novio, o la pareja, producto de un drama apasional, ¿cómo un drama apasional?, es un feminicidio, es un homicidio, no es un drama apasional, parecía como que, como uno con esa impresión drama apasional, uno está, de alguna forma, perdonando a esa persona, y todo lo contrario, fue un delito, es un homicidio, ¿qué drama apasional?, en acto de locura, claro, bueno, ese tipo de terminología, es lo que se trata de, este, de insertar en, hay muchas más en esas materiales, y, además, si uno se expresa mal, la impresión del otro lado es una información viciada, como estamos diciendo, la persona que viene a VIH decía, pero estamos diciendo que es un idoso, estamos cambiando, digamos, la sustanciación del tema, la sustancia, ¿no?, cuando estamos diciendo, el hombre le mató a su mujer, y después de eso lo conceptuamos, como que es un drama apasional, estamos diciendo, ¿qué pasó?, cuando el pobrecito tuvo ser el amatoria, no era así, ¿no?, eso es un acto penal, es un homicidio, que si hayan sido o no, por hechos sentimentales, eso está descartado, eso, pero no está incluido dentro de la información, ¿no?, entonces, cuando la discriminación se descubren los distintos tipos, de discriminación por género, de derechos del niño, que también han discriminado, los adultos, los jóvenes, por raza, por religión, etc., etc., por diversidad sexual, ahí se descubre y se tipifica cada una de esas conductas de discriminación, y se empieza a trabajar sobre eso, y apoyaba por la ley penal que penaliza la declaración. Bueno, pero también en esa investigación se descubre que hay tres ejes transversales que atraviesan la conducta de discriminación y la profundizan aún más, que son el racismo, la pobreza o la exclusión social, y la sociedad y el Estado. Es decir, imaginemos que siempre les doy este ejemplo, ¿no?, una chica, una nena adolescente, pongámosle de 15 años, de un barrio periférico de la ciudad, humilde, popular, que quede embarazada, madre soltera, que no haya tenido acceso a la educación, ni tampoco tiene trabajo, no haya acceso al trabajo, y a la salud muy limitadamente. ¿Cómo se va configurando? La pobreza va configurando todo esto. Una persona que está viviendo en una clase media sólida, podríamos decir, se puede quedar embarazada y en un accidente a los 15, 10 años, continúa estudiando, tiene a su bebé, o no, y se le tiene a su bebé, y bueno, al tiempo, a los años, se le recibe de arquitecta o de abogada, y continúa con su vida, podríamos decir, normal. Y la otra persona, esta chica adolescente, con temas de pobreza, se le protagoniza aún más todo. Porque es mujer, porque es madre soltera, porque no tuvo la educación que tuvo que tener, y no tiene acceso al trabajo por eso. Y a la salud, como no sabe manifestarse, su sentimiento y su deseo también la maltrata. Cómo la inclusión social o la pobreza profundiza. Pero si a esa misma chica le cambiamos de escenario, imaginemos nosotros, le ponemos en la ciudad de Buenos Aires. Acá no se ve tanto, no se nota, pero se puede dar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Y además se encicla con todos esos aspectos de Boliviana. Ya así. Y en cuanto al tercero que es la sociedad y el Estado. La sociedad discrimina a través de la construcción de valor. De valor negativo, que se basan en preconceptos y el prejuicio. Y no sobre un basamiento jurídico, de conducta, de debilidad de los seres humanos. ¿No? El que sé qué. Eso es lo que viene de antes, de decir, hace nomás él, el que sé qué, el prejuicio y el preconcepto. Cuidado que es gitano. Cruzar las calles porque es gitano. Como si los gitanos llevara gente que por ahí del índico, más hay otros de la comunidad española, italiana o rusa, claro. Es decir, la estigmatización en una comunidad, hacia lógica. Y después de eso, después de la estigmatización que es devaluada, disminuir a esa comunidad, viene el acto discriminatorio posteriormente. Claro. Gracias. 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 Gracias.